Hola, soy el Dr. Edín Maldonado y el día de hoy vamos a hablar acerca del estado ácido-base. El estado ácido-base es la concentración de ácidos y bases que existen en nuestro organismo para que funcione en una perfecta homeostasis. Vamos a tomar una muestra de sangre arterial y vamos a llevarlo a nuestro equipo para poder medir el estado ácido-base. Principalmente vamos a medir el pH, que tiene un valor de 7.35 a 7.45, el pCO2 de entre 35 a 45 y el bicarbonato de 22 a 26. Entonces, cuando tengamos una muestra con un pH menor a 7.35, estamos hablando de acidosis. Acidemia y la acidosis le vamos a dar un apellido. Cuando tengamos un pH por encima de 7.45, estamos hablando de alcalosis. Después, nosotros tenemos en nuestro organismo mecanismos de compensación. Cuando la alteración primaria, identificamos que es el CO2, pCO2, vamos a ver cómo está el pH para poder ver el pCO2. Ejemplo, tenemos un pH con menor a 35, estamos hablando de una acidosis, para este lado. pH bajo, menor a 35, acidosis. Ahora, buscamos el pCO2. Si lo encontramos elevado el pCO2, se va a activar un mecanismo de compensación y por ende el bicarbonato aumenta. Y estamos hablando de una acidosis respiratoria. Otro ejercicio con el pH elevado, estamos hablando de una alcalosis. Si, a la alcalosis vamos a ver qué es lo que está alterado con un pCO2 bajo y un bicarbonato bajo. Estamos hablando de una alcalosis respiratoria. Este, el pCO2 bajo, es la alteración primaria y la alteración compensatoria o la respuesta compensatoria sería el bicarbonato bajo. Tenemos un pH bajo, estamos hablando de una acidosis. A esta acidosis hay que buscarle la alteración primaria, el bicarbonato bajo, estaríamos hablando de una acidosis metabólica. pH bajo, bicarbonato bajo y la compensación, el pCO2 bajo, estamos hablando de acidosis metabólica. Tenemos un pH elevado, estamos hablando de alcalosis, pH elevado. El trastorno o alteración primaria, el bicarbonato elevado, con el pCO2 elevado, estamos hablando de alcalosis metabólica. La compensación de la acidosis y la alcalosis respiratoria se puede dar entre 3 a 5 días, el proceso de compensación. En cambio, en la acidosis y la alcalosis metabólica, el proceso de compensación será entre 6 a 12 horas. Soy el doctor Elín Maldonado y el día de hoy hablamos acerca del estado ácido-base.